Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Eres un puto muerto de hambre? ¿Estás jodido? ¿No tienes un puto duro? Bueno, pues esto es una guía para empezar a ganar algo de pasta y salir de la mierda en la que estás. Más que nada porque ahora seguramente puedes vivir de ayudas sociales, con el tiempo seas sacrificado como los putos perros que se encuentran en la calle. Entonces, lo primero que tienes que hacer es intentar estar un verano trabajando de camarero a ser posible en algún hotel, algún sitio de playa, algún restaurante de este estilo donde te machaquen 12 horas todos los días y acabes hasta los putos cojones por 4 minutos. Esto es muy importante porque esto lo que va a hacer es que estés jodido a más no poder. ¿Sabes que esto es una mierda? No sé qué. Efectivamente, con eso no vas a hacer absolutamente nada. Entonces, a partir de ahí te colocas un ordenador. Te agencias un pequeño ordenador con una conexión a internet y te vas a dedicar al mundo cripto 8 horas al día. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a instalar un monedero MetaMás, te vas a metamás.io, te bajas la aplicación que está en Chrome. 17 millones de usuarios. Perfecto. Entonces, ¿para qué nos vale? Nos vale para conectarnos a la red de Ethereum, a la red de base y a la red de Binance principalmente. También habrá cosas en Polygon y en Arbitrum, pero en general Binance, Ethereum y base. Entonces, te vas a instalar el monedero Phantom para la red de Solana. Solana está lleno de putos memes de mierda. Entonces, una vez que tengas eso, te coges también, te instalas Telegram y te das de alta en las cuentas, en los principales cuentas de Airdrops que hay. Aquí tenemos Airdrop, arroba Airdrop, 1.200.000, Oficial Airdrop 6, 1.300.000, Airdrop Inspector, unos cuantos. Y a partir de aquí, vas a distribuir tu día de la siguiente forma, de lunes a viernes. Dos horas para revisar Airdrops de mierda. Sí, sí, Airdrops. ¿Por qué? Porque son las únicas cosas que te van a dar por hacer tareas, o sea, por trabajar, te van a dar un resultado. Te van a dar tokens. Es que la mayoría son una mierda. Diría, sí y no. Sí y no. Entonces, te vas a hacer todos los Airdrops que puedas. Te vas a dedicarle dos horas a buscar Airdrops. Aquí tenemos unos cuantos. Aquí, pues hay unos cuantos. Entonces, hombre, te vas a fijar en los comentarios, a ver si los Airdrops os son interesantes o no. Pero bueno, ahí es un poquito de curro, ¿vale? Me estabas fijando a ver qué hay, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, y dos horas. Cuatro horas luego dedicadas a hacer las tareas de los Airdrops. ¿Cuáles son las tareas de los Airdrops? Pues la mayor parte de ellos, ¿vale? Unirte a los canales de Twitter. Tienes que tener una cuenta de Twitter. Unirte a Telegram, ¿vale? Jugar a juegos. Entonces, por ejemplo, aquí completar tareas. Seguir en Twitter, seguir en Telegram, seguir en Discard, seguir en Facebook. ¿Vale? Retwittear y crear cuentas. Entonces, cada Airdrop no te debería de llevar más allá de 40 minutos. Estamos hablando de que te enteras, lo haces, etcétera, etcétera. 40 minutos es una barbaridad. Con lo cual, dos horas para buscar, cuatro horas para hacer Airdrops. Que te da tiempo a hacer seis todos los días, de lunes a viernes. Seis por cinco, treinta. Treinta por cuatro, ciento veinte Airdrops. El objetivo de esos ciento veinte Airdrops es sacar una media entre cinco y diez dólares todos los por Airdrops. Estamos hablando de entre seiscientos y mil doscientos al mes. Ojo, de base, que luego muchos de ellos se revalorizan. Muchos se revalorizan. Muchos que con diez lo conviertes en cien o en doscientos son quinientos. Si te coges ciento veinte Airdrops y cinco se revalorizan, que pasan a cien dólares, pues estamos hablando de quinientos, solo cinco de ellos. Y muchos, y alguno, al cabo del año, va a estar incluso por cien. O sea, mil pavos fácil. Entonces, ¿qué vas a conseguir con esto? Una media de dos mil dólares al mes. Y descansado. Cuando te canses de hacer Airdrops, cógete un fin de semana, vete a hacerte cosas de camarero y acaba hasta las cojones. Tareas. Pues aquí, fijaos, aquí tenemos tareas. Visitar una web, seguir en Twitter, seguir en Telegram, seguir en Medium, hacer retuiteos, hacer vídeos, etc. Entonces, a partir de aquí, haces cosas. Aquí, en este, por ejemplo, tenemos jugar. Te das de alta, haces juegos, minas, le das a jugar, coges cosas. Es, o sea, vas a dedicarle ocho horas al día a jugar a la Play. Pero te retribuyen. Entonces, no tienes, tengo que saber lo que estoy haciendo. No tienes por qué tener ni puta idea de lo que cojones estás haciendo. Es más, la mayor parte de las veces no sabrás ni lo que estás haciendo. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, pues aquí tienes tareas. ¿Qué webs, aparte de Telegram y Twitter, podemos usar? Pues ceali.io. Aquí tienes tareas. Invitar a gente, hacer vídeos, hacer Telegram. ¿Qué más? Porque Gotlen es el que mejor. Questing, Tascón, Airfly, Airlift, perdón, Intrack y ceali. ¿Vale? Así como hacer cosas de este estilo. ¿Vale? O sea, Intrack. Pues mira, seguir en Twitter, visitar el website, hacerlo en Telegram. O sea, tienes aquí un montón de cosas por hacer. La mayoría de estas webs, para hacer tareas, te lo hagas con Twitter. ¿Vale? Aquí tienes aquí, ¿ves? Pues te sigues en Twitter, visitas website, discar, Telegram, etc. Otro más que es Airlift1. ¿Vale? Pues lo mismo, seguir, hacer tareas, etc. Tags on punto x y z. Exactamente lo, casi siempre es lo mismo. Seguir en Twitter, seguir en Telegram, retuitear, colocar mensajes, jugar a juegos, hacer cosas. ¿Vale? Hacer cosas. Y luego al final te dan, tienes una recompensa que te dan. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, en este, pues igual, este es un juego. ¿Vale? En este, diariamente, porque luego hay que dedicarle dos horas a revisar lo que has hecho. Todos los días te vas y haces un clic. Entonces, tienes tu lista. ¿Vale? Te has unido a Twitter, te has retuiteado, has sumido, has añadido tu cuenta, en este caso de Metamask. Has referido gente. ¿Vale? Has hecho una visita diaria, has visitado un vídeo, etc. Entonces, todo este es el proceso. Entonces, todos los días te haces seis, le dedicas dos horas a revisar lo que hay, lo que sea lo más interesante. ¿Vale? Y los otros dos, horas de después de hacer, o sea, dos horas revisando lo que hay. Cuatro horas para hacer cosas y dos horas para revisar lo que ya has hecho. Entonces, en muchas de ellas, tú estás haciendo, pues estás recaudando, estás haciendo farming. O sea, dos para ver qué coño hay en el mercado que se pueda recaudar. El mundo de cripto está lleno de airdrops. Y los airdrops es dinero gratis a cambio de trabajo. Sí, es que tienes que trabajar. Te jodes. ¿Vale? Otra parte, otro vídeo puede ser como búscate una pistola y atraca gente. Pues ya está. Pues a lo mejor te interesa. ¿Vale? Entonces, la gente lleva menos efectivo y joyas y relojes. Entonces, no sé si es extremadamente sencillo. Pero bueno. Entonces, cuenta Telegram, cuenta Twitter, monedero Metamask unido a Ethereum, Binance, Ebay. Monedero Phantom unido a Solana. Darte de alta todas las cuentas de airdrops. Revisar los airdrops que hay. ¿Vale? Que al día te salen un 6. Entonces, revisas, haces 6. Y luego revisas todos los que tienes hechos y que requieren tareas diarias. Por ejemplo, aquí en este requiere visitar la web. En este requiere visitar cosas, hacer referidos. ¿Vale? En este requiere jugar. Jugar. Oye, que es un coñazo jugar. Claro que sí. En este todos los días tienes que entrar a hacer tweets, hacer no sé qué, visitar webs y demás. ¿Vale? Aquí tienes las webs que puedes, que casi siempre van a estar implicadas. Questing, Tascón, iGlyph, Zealine, Track. Aquí hay 5. Aparte de Twitter y Telegram. Entonces, tú vas haciendo tus tareas, tus juegos y demás. Y vas recaudando. ¿Cuándo voy a empezar a recaudar? Hombre. Pues normalmente, como mucho, los airdrops suelen durar 30 días. Desde que tú lo haces. Dos meses máximo. Hay muchos que duran una semana. Hay muchos que duran dos días. ¿Vale? Entonces, cuando empieces a recaudar, pues te van a llegar aquí los tokens. ¿Vale? Aquí te llega, pues esto aquí nos ha llegado Slunk, Solana Prinkles, Golden Fish y poco a poco te van llegando cosas. ¿Vale? Aquí tienes, por ejemplo, en Metamask. ¿Vale? Aquí nos han llegado algunos. ¿Vale? Nos ha llegado Rodka. Nos ha llegado este Rebón. Nos ha llegado VCC. Nos ha llegado AirVente. Nos ha llegado Lyon. Que hemos hecho cosas. Entonces, te van llegando. Oye, es que todavía no está. Claro, eso es falta. Y aún así, cuando tengas pasta, una siguiente fase. Una siguiente fase, cuando tengas pasta, es acudir a las preventas de proyectos de este estilo. ¿Vale? Acudir a las preventas. La cosa es que nos interesa. Pues, hombre, evidentemente, ahora no tienes un duro. Pero a ti lo que te interesa es conseguir algo de pasta. Conseguir algo de pasta. Y la mayoría va a ser 1, 2, 3, 5, 10. Hay algunos muy buenos que te van a dar hasta 100 dólares en tareas. ¿Vale? Hasta 100 dólares en tareas. Pero, y hay algunos, por ejemplo, dices, te reparte 50.000 dólares de valor. Más 20.000, no sé qué, por referidos. ¿Vale? Perfecto. Pues, hombre, de aquí de 50.000 dólares, si lo reparte a... Pues, aquí a 100. Pues, a lo mejor es muy difícil que te toque. Pues, eso te toca investigar. ¿Vale? Este es para jugar a juegos. Oye, pues, te toca jugar a un juego y estar todos los días. Es que tienes que dedicarle tiempo. Tienes que dedicarle tiempo. ¿Vale? Quité, te ganan Twitter, etcétera. Post y demás. ¿Vale? Y te van a ir a repartir. Este airdrop finaliza el 5 de junio y reparte 20.000 dólares. ¿Vale? Perfecto. Pues, ahí 20.000. Entonces, tú ahí rascando. Rascando. 500 para los que... Aquí son 10 dólares por participante. Pues, ya está rascando. ¿Vale? Este, pues, tiene a 2.000 participantes. Le va dando. Pues, bueno. Pues, tú vas viendo a ver qué hay, qué no hay, qué deja de haber. Nosotros tenemos un canal de airdrops donde vamos colocando lo que vamos haciendo. Luego no sabemos si ese va a multiplicar por 5. Va a ser un fracaso o es un scam. Pues, a ver. Esas posibilidades están. Pero es tu trabajo. Y cuando te arrepientas de ello, te vas un fin de semana a currar. ¿Vale? Y así, cuando vuelvas a hacerlo otra vez, pues, te vas a dar cuenta de, ojo, que dónde estoy. ¿Vale? Entonces, esto es nuestro modelo. Cómo dejar un ser muerto de hambre con cripto. El sufrimiento tiene que llegar a ser muy extremo. Y, a partir de ahí, a currar 8 horas diarias haciendo airdrops y tareas cuya recompensa sean criptomonedas. Que luego, lógicamente, convertiremos a Bitcoin, Ethereum y Tether. Y eso es lo que nos guardaremos. Y ya la siguiente fase es participar en preventas de proyectos chulos. Un abrazo y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.